Mi querida amiga, me place saludarte el día de hoy, ya 20 de febrero, un día en el que contamos nuevamente con las bendiciones de Dios, un día en el que contamos con el placer y el gozo de ser parte de sus hijas. Mi querida amiga, te doy la bienvenida a tu matutina de mujer a mujer. Mi nombre es Mariela Ortega y voy a estar acompañándote, por supuesto con todo placer, en esta hermosa meditación para el día de hoy. Vale mencionar que esto es una gentileza de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. El título que nos compete hoy dice así, Desayuno con amor. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Natalia rindió sociología y terminó su carrera superior. El último proyecto que le pidió su profesora se llamó Sonríe. Consistía en sonreírle a tres personas y documentar sus reacciones. Natalia pensó que eso era algo fácil de hacer. Una fría mañana fue con su esposo y su hijo menor a un restaurante. Estaban en la fila esperando ser atendidos cuando de pronto todos empezaron a hacerse a un lado. Natalia se dio vuelta y allí, parados, detrás. Estaban dos por dioseros. Al mirar al más bajo, él le sonrió mientras sus ojos azules buscaban aceptación. Buen día, dijo mientras contaba unas monedas en sus manos. El segundo hombre parecía débil mental. Solo se dejaba guiar por su amigo. La cajera le preguntó qué deseaban y el primero respondió, solamente café, señorita. Era todo lo que podían permitirse. Solo querían un poco de calor. Natalia sintió deseo de abrazarlos, pero percibió que todos los ojos en el restaurante estaban sobre ella, por lo que le sonrió y le pidió a la cajera dos desayunos más en una bandeja aparte. Se dirigió a la mesa que ellos habían elegido para sentarse y puso su mano sobre la mano helada del hombre de los ojos azules. Él la miró y con lágrimas en los ojos le dijo, gracias. Natalia le respondió, no fui yo quien hizo esto por ustedes. Dios está actuando a través de mí para darles esperanza. Y fue a sentarse junto a su familia. Y en ese momento supo que solamente por la gracia de Dios que nos es dada, nosotros podemos dar. Esa mañana sintió el dulce amor de Dios. Volvió a la universidad con esta historia. La profesora leyó el trabajo y quiso compartirlo con los demás alumnos. Mientras toda la clase escuchaba, comprendió que sólo da amor el que se siente amado. Es decir, que el amor de Dios sana tanto al que lo comparte como al que lo recibe. A su manera Natalia había emocionado a todos y se graduó habiendo aprendido una de las lecciones más grandes de su carrera. La aceptación incondicional. Ojalá podamos ser de este tipo de personas, que dejan huellas en el corazón de los demás, porque comparten el amor que han recibido de Dios. Salchicagliano, Argentina. Hoy, mi querida amiga, mi hermana, tienes un día más para dar amor. Para dar amor a las personas en tu contexto, sin importar quiénes sean. Lo que importa acá es que vos, vos sos hija de un Dios todopoderoso y que su naturaleza es amor. Dios te bendiga en este día y gracias por acompañarnos el día de hoy en la matutina de mujer a mujer. Nuevamente te esperamos el día de mañana. Un abrazo gigante para vos.